¿Qué es el manejo del dispositivo? Claro, en realidad el manejo del dispositivo no es difícil, no es difícil. Nosotros que ya tenemos experiencia en cuanto a ventiladores o por lo general en mi área que somos de terapia respiratoria, tratamos de hacerlo lo más fisiológico posible utilizando un pulmón de prueba, ya que como todos sabemos antes de conectar un dispositivo o cualquier tipo de dispositivo primero tenemos que hacerlo con un pulmón de prueba. Entonces basándonos a los parámetros fisiológicos, sí nos respondió bien en lo que es la frecuencia respiratoria, tratamos de ver de que no cicle bien y la presión que le estamos dando a la paciente pues de acuerdo también al peso de ella. El inicio fue el inicio de un cilindro como estos y luego para transportarlo lo conectamos a un cilindro transportable y también siguió dando los mismos parámetros. Llega la paciente estable saturando 98-99% la frecuencia respiratoria dentro de los parámetros normales y llegó sin ningún inconveniente hacia la casa de tercer nivel. E incluso al lugar de donde llegó habían quedado fascinados porque hasta fotos lo habían tomado al dispositivo. ¡Suscríbete al canal!